Todos los días se suman más casos sin nexo de coronavirus positivo, de hecho que se suman prácticamente por docena durante el día. Y nuevos casos de fallecimiento también se registraron hoy. Estamos a pocos días de empezar una nueva fase, de la cuarta fase que arranca oficialmente el lunes. ¿Estamos realmente en condiciones como para poder pasar a la siguiente etapa? Consultamos con el especialista, con el neumólogo, el doctor José Fusilo. Sin dudas, lo que genera preocupación e incertidumbre en la ciudadanía, aparte de los casos sin nexos, también es la reiterada pregunta, ¿avanzaremos de fase o no? El doctor José Fusilo, director de la Sociedad Paraguaya de Neumología, de forma contundente aseguró que por la irresponsabilidad de muchos, aún no estamos listos para entrar en la fase 4. El tema de pasar de fase es muy complicado siempre porque tiene muchos ribetes económicos y yo sé que hay gente que está sufriendo mucho por eso, pero estrictamente desde el punto de vista médico o sanitario, lo que yo puedo ver, porque yo trabajo en el INERAN y estamos viendo todos los días pacientes, lo que yo dije es que hay que ser muy cuidadosos con la decisión de pasar a la siguiente fase porque estoy viendo o estamos viendo que la responsabilidad social que se requiere para ello no está funcionando del todo. Vemos que como que se han relajado o que se ha perdido un poquito la disciplina en algunas áreas y justo ahora que tenemos una cantidad más grande de casos y de casos de contacto o de sin nexo, que en este momento prácticamente hablar de contacto y sin nexo es la misma cosa porque son personas que hasta que se enteraron que son positivas estuvieron circulando por la comunidad, entonces también contagiaron a otras personas y justo en este momento donde tenemos que ser más disciplinados, donde tenemos que ser más responsables, veo que justamente está ocurriendo lo contrario, entonces mi opinión personal es que es difícil pasar de fase. Según el especialista en neumología, la relajación y la poca disciplina hace que todo sea mucho más difícil en esta época, donde los casos sin nexo suman y alarma toda la colectividad sanitaria. Lo que aumentarían son las reuniones sociales y los eventos donde de por sí va a haber una relajación porque al haber son digamos ambientes estivos, sociales, donde de por sí seguramente hay una pérdida de la disciplina, va a haber menor rigurosidad con los cuidados y bueno, son todas esas cosas que nos preocupan. En los últimos días hubieron varios casos no concluyentes, cuyos resultados de laboratorio para el COVID no arrojó ni positivo ni negativo. El especialista afirma que hay una explicación científica y que necesariamente los pacientes deben realizarse una segunda prueba. Lo que nos explicaron también a nosotros y lo que hemos visto es que el proceso de la elaboración de la PCR es un proceso bastante largo. Hay que, pasa por varios, valga la redundancia, procesos de separación de lípidos, la saliva se va digamos descomponiendo en diferentes factores. Eso se mete después en la máquina que va a generar unos ciclos alrededor de la muestra y en términos breves, a mayor cantidad de ciclos significa que tuvo que darse más vueltas como para detectar el ARN. Y a menor cantidad de ciclos significa que tuvo que dar menos vueltas para detectar el ARN, lo que significaría que hay más partículas virales, que no es lo mismo siempre que carga viral, pero sí que, por ejemplo, yo prendo la máquina, me da dos vueltas y ya da positivo. Eso se toma como que el paciente tiene muchas partículas de mil por millón y en algunos lugares se toma eso también incluso como alta carga viral. Gracias.